Hola estoicos, en su día me animé a leer a Montaigne gracias a Orson Welles. Dijo que era un hombre maravilloso y al enterarme de que es el padre de los ensayos no tuve duda de que me iba a gustar su obra. Es como un íntimo amigo que te abre las puertas de su vida y te demuestra que aunque vivió hace 500 años, a veces pareciera que hablara de la vida de hoy. Aquí te dejo los puntos que más valoro después de leer gran parte de sus ensayos. 1. El conocimiento de uno mismo es la clave para una vida plena y satisfactoria. 2. La tolerancia hacia las diferencias culturales y religiosas es esencial para una convivencia pacífica. 3. La educación debe centrarse en el desarrollo personal y en la formación de un juicio crítico, más que en la acumulación de conocimientos. 4. La filosofía debe ser aplicada a la vida diaria, y no sólo quedarse en una teoría abstracta. 5. La felicidad no se encuentra en la riqueza o la fama, sino en la tranquilidad de la mente y la satisfacción con uno mismo. 6. La honestidad y la transparencia son fundamentales para establecer relaciones duraderas y verdaderas. 7. La muerte es parte de la vida y no debe temerse, sino aceptarse como un hecho natural e inevitable. 8. La razón debe gobernar nuestras acciones para actuar con sabiduría y justicia. 9. La sociedad debe valorar las virtudes personales, como la amistad, la lealtad y el coraje. 10. La libertad es esencial para el desarrollo humano y la exploración del conocimiento. 11. La religión y la fe son importantes para muchas personas, pero deben ser respetadas y no imponerse a otros. 12. La diversidad de pensamiento y opinión es valiosa para el progreso y la innovación. 13. La paciencia y la moderación son más efectivas que la ira y la cólera para resolver conflictos. 14. La experiencia es una fuente valiosa de conocimiento, pero debe ser cuestionada y analizada críticamente. 15. Los seres humanos son imperfectos y son propensos a cometer errores, pero debemos aprender de ellos y seguir adelante. 16. La sabiduría es un proceso continuo de aprendizaje y reflexión, no algo que se logra de una vez por todas. 17. La belleza y el arte son fundamentales para la vida humana, y pueden inspirar la creatividad y el pensamiento crítico. 18. La humildad es esencial para el crecimiento personal y la comprensión de los demás. 19. La libertad de expresión es esencial para la democracia y el progreso social. 20. La introspección y la reflexión son vitales para la claridad mental y la toma de decisiones informadas. Como puedes ver estaba muy influenciado por el estoicismo. Su enorme obra es de esas que si están en tu mesita de noche, y acudes a él un rato antes de acostarte, te sentirás menos solo y más sabio. Dormirás reconfortado por un ser que se expuso para que jamás nadie volviera a avergonzarse de sí mismo. Ya me escribirás tu opinión en la barra de comentarios. Saludos, estoicos. Gracias. 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 Gracias.